...esta es una planta que se llama Viola Cornuta... ...es parecido a un pensamiento... ...en nada más que es mucho más pequeñito... ...también nos va a durar desde septiembre... ...hasta junio, esta puede a lo mejor pasar un poco más... ...a lo mejor junio, julio incluso nos puede pasar... ...es una planta también que la vamos a encontrar... ...para ponerla en el suelo, en parterres... ...perfectamente, suele ser la flor más pequeña... ...pero tiene muchísimas más flores... ...a lo mejor un pensamiento con este tamaño... ...tú suele tener tres o cuatro flores... ...pero esto ya tiene a lo mejor diez o doce... ...es una planta, los pensamientos a lo mejor... ...nos van a echar semillas... ...pero esta planta... ...nos va a empezar a echar estas bolitas... ...que luego se nos van a abrir... ...y nos van a caer semillas... ...y posiblemente el año que viene... ...muchas nos salen de un año a otro. También se suelen poner en maceta, en jardineras... ...en el suelo y también con una medida más o menos... ...sobre 25 a 30 centímetros igual... ...esto también se hace bastante grande... ...se puede hacer más o menos... ...el doble o más del doble de lo que está... ...y de mantenimiento no tiene casi nada... ...es ponerlas en un suelo bastante movido... ...bastante fértil... ...sin malas hierbas... ...sin ramas y cosas de esas... ...y luego bueno, es que... ...el único es ir quitándole alguna pequeña florecita... ...que se va marchitando... ...pues se va quitando... ...sí, a partir de octubre aproximadamente... ...suele haber planta de esta... ...hasta el mes de... ...abril, marzo, abril... ...luego ya más o menos dejan de producir... ...y entonces ya... ...las que quedan son las que se van vendiendo... ...pero ya no suelen venderse... ...no suelen producirse más... ...hasta luego ya... ...la temporada siguiente que empieza otra vez... ...en septiembre.